Bien, ¿cómo están amigos? Aquí Lolo Ender y estamos con un nuevo video de Minecraft. ¡Siii! ¡Rayos! Esta vez voy a jugar solo. Hay tiempo que no jugar solo. ¿Y por quién se ha conectado? Por eso mismo. ¡Entre! ¡Tengo el palo! ¡Sí! ¡Tengo el palo! Agarramos todo. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Tengo que haber sido una espada. Me vuelve a tocar la misma equipación que en el cofre anterior. Necesito nada más un casco para ya estar full. No me lo había puesto. Esto por aquí, esto por aquí, esto por acá. ¡Ay Dios! ¡No puede ser! Ya no me tocaron ni huevos ni nada. ¡Ah! Es que siento que van a venir a por mí. No conozco a mi gente. ¡Tú! 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 Necesito cubrir eso, necesito cubrir eso, necesito cubrir eso, necesito cubrir eso. ¡No idiota! Lo que no parece tan sospechoso. Allá hay un cofre, creo que la mayoría de nadie lo sabe. Así que bueno. Que no quiero cosas ahí. No tiene un arco. Así. Esto hace más daño, sí. Dirán, anda ese campero. No, no anda ese campero. Otra cosa es que tengo mucho miedo de ir a por ahí. Ahí, creo que le han animado más. Si le pico bien. Y si no, me logran ver. No, 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 no. Déjame, tío. ¡Qué cabrón! ¡Ya está aquí! No tengo manzana de oro. ¡Éntrale, éntrale! ¡Éntrale, compañero! ¡Uy, sí! ¡me van a matar! ¡Sí, me vas a matar! ¡Uy, sí! Voy a morir con lava. ¡Bajá! ¡Ay, wey! ¡Sigue echando lava aquí, compañero, no hay problema! Creo que es lo que estaba viendo ¡Está quemando él! ¡No puede ser! ¡Y me quita el botel! ¡Ah! ¡Ah! Creo que murió él, sí murió él Me quitó mi cubo de agua ¡Eso es la interferie! ¡Eso es la interferie! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una maldita! ¡Ni me moriré en la lava! ¡No! ¡Necesito vida! ¡Necesito recuperarme! ¡Necesito ir! ¡Necesito irme! ¡Necesito irme! ¡Necesito irme! ¡Por donde él vino! ¡Por donde él vino! ¡Y nuestras islas están casi unidas! ¡Uy! ¡Maldito lag! ¡Uy! 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 ¡Y me está teniendo más daño de lo que ya no debo de hacerme! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está se agarró nada el compañero! ¡Comida o fotos de agua! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No me hace falta esto para la de allá! ¡Pero la de allá! ¡No hace falta nada! ¡Ah! ¡Manzana! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Canijo! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde coño está? ¡Ah! ¡Ya tengo el palo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí me... ¡Ah! ¡Noooo! ¡Me deja de sumar! ¡Ah! ¡El siguiente! ¡Alapeño! ¡Aaah! ¡Ay! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Espada de hierro! ¡Espada de hierro! ¡Nada que ponerme! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Aquí! ¡Agarramos esto! ¡Agarramos esto! ¡A ver! 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 En las entidades partidas quedaban equipamiento bueno y una espada de mierda y ahora me están dando una espada buena y un equipamiento de mierda putos y polares de mierda y un casco esto aquí, esto aquí esto siempre va por acá tengo muchos picos cosa que no necesitaré que hayan uno de hierro y es mejor pero por aquí más que no como espacio tampoco con esto por acá necesito esto, necesito esto, necesito esto necesito por acá avanzando aquí, esto aquí, esto aquí se recorre y listo son todos los cofres ya saben donde yo conozco son tres bueno, yo conozco tres a todas las penas ¿hay alguien ahí? ¿sabe que hay ahí? ahí hay personas pero no sé si hay alguien ahí y me la voy a jugar yendo a por ese sé que puedo llegar sé que no puedo llegar corre, 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 corre y si, ah, porque me toca lo mismo siempre y si, ah, porque me toca lo mismo siempre todo lo mismo así n también verdad mientras Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está el compañero para que ya lo vaya a matar? Ya, el otro ya lo está matando, así que... ¡No quemen esto! 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 Nada más me hace falta revisar el cofre de hasta allá arriba maar y ya no nos faltaría tanto para... ¡Una mansalita dorada! Y ya vienen por mí Solo que odio directamente por... Por mí. ¿Verdad, compañero? ¿Verdad? y bueno esto no quito el otro no quito todos los niños me cosa que hace falta y ya que a nuestro mejor equipado y no quiero ir a por eso pero este con ese y esa fechera y esas botas y me gustaría por él acompañar por arriba muere que muera masacre masacre para venir a por mí así que me largo me largo viene a por mí otra vez no puede ser por rayos no ha matado a uno y ese fue pero ahí vienen ya conozcan los de mí conozco a los míos los que los conozco muy bien quiero ir a por él pero me va a matar porque tiene mejor equipación ya tenía una pechera y hasta full diamante creo ya que el ingenuo quiere venir a por mí cosa que voy a hacer que no lo he visto soy idiota voy a hacer como que no lo he visto carajo ahí está y entró no seas idiota compañero no lo he visto ¿dónde está? muero yo muero yo muero yo esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto me lo pongo esto me lo pongo dije ahora al checar el otro cofre si puedo ser ti si me emocioné es porque tengo todas esas islas para mí es lo que me gusta pico 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 pica pica pico ponte esto mínimo cúbrete es que tengo frío como que dice para que me nic.. particularmente lo hecía y entonces al sol y digo ahora el obtener que estamos conociendo porque no reconozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós, compañero. Ah, me mató. Me mató. No puede decir que me había matado. Ok. Bueno, ok. Espero que les haya gustado. Denle a like, compartan, suscríbanse. Hagan lo que quieran. Pero bueno. Solo necesito que creo que vean el video. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Hoy me estoy llevando. Adiós.